Música Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god uuuh casi casi que viene que viene corre tómate el botiquillo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me lee, me lee! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Data, sufríbete! ¡Suscríbete! ¡Odo! ¡Cosbite! ¡No, u dó! ¡Gycie! ¡No, do dó! ¡No, do dó! ¡No, duele! ¡A centro! ¡Ey rozblanan! ¡Dxt, te! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver los de los. ¡Vamos a ver! ¿Qué es más nuevo? ¿Cómo puede ser así nuevo? ¡No, no... ¡No me... ¡No me... GET HIM GET HIM GET HIM GET HIM COME ON CROUCH DOWN NOOOOOO AY AY ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡The dodge! ¡The dodge! ¡Oh! 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 Actually, if they're building a stator, I won't kill them. No way! They're not playing football! No one killed them, no one killed them. Don't kill them. Hang on boys, get in. Everyone get your axes out. Everyone get your axes out. No te matas, esto es bueno para ver ¿Dónde está? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!